¿Qué es el entorno natural? Entre otras cosas, depurar las responsabilidades que todavía están pendientes, lo que ha pasado en Montetortuga, por ejemplo, en los vertidos de fuel, y a partir de aquí diseñar una verdadera política medioambiental de desarrollo sostenible y de protección del entorno natural. Hasta ahora no solamente ha sido insuficiente, ha sido inexistente. Los expedientes están ahí, infinidad de conatos de los que nadie ha respondido, infinidad de cuestiones e infracciones medioambientales que pasan totalmente desapercibidas. Los vertidos de fuel todavía pendientes de la incubación de un expediente sancionador ponen en alza que el Partido Popular no es que no tenga una política medioambiental, es que el medioambiente no forma parte de la agenda de su gobierno. Y esto hay que cambiarlo radicalmente, hay que cambiar en el sentido de poner como prioridad uno o de las primeras el desarrollo sostenible, el medioambiente y la protección del entorno natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!